En esta era del sabio, en máquinas de banqueta, el loco llama a los ramos, el tono de esas historietas. En esta era de niños, fabricados en Provena, como se cree de la urbe, de dentro hasta el pensamiento, en las actos de tu nombre, un oro alucinadito, y penales y penumbres, que brotan del pavimento. En la era del sabio, en la era del sabio, en la era del sabio, en las actos de tu nombre, un oro alucinadito, y penales y penales, que brotan del pavimento. En la era del sabio, en las actos de tu nombre, un oro alucinadito, y penales y penales, que brotan del pavimento. En esta era del sabio, en las actos de tu nombre, un oro alucinadito, y penales y penales, que brotan del pavimento. En la era del sabio, en las actos de tu nombre, un oro alucinadito, y penales y penales, que brotan del pavimento. En la era del sabio, en las actos de tu nombre, un oro alucinadito, y penales y penales, que brotan del pavimento. En la era del sabio, en las actos de tu nombre, un oro alucinadito, y penales y penales, que brotan del pavimento. En la era del sabio, en las actos de tu nombre, un oro alucinadito, y penales y penales, que brotan del pavimento. En la era del sabio, en las actos de tu nombre, un oro alucinadito, y penales y penales. En la era del sabio, en las actos de tu nombre, un oro alucinadito, y penales y penales, que brotan del pavimento. En la era del sabio, en las actos de tu nombre, un oro alucinadito, y penales y penales, que brotan del pavimento. En la era del sabio, en las actos de tu nombre, un oro alucinadito, y penales y penales, que brotan del pavimento.